No, 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 no. Ahí los gráficos están más o menos bien, parece que están bien, pero las flechas están mal hechas, podían haberlas hechas bien. Los objetivos, ahí el objetivo, ese objetivo como general, pues bueno, lo habéis puesto, pero lo importante es que pongáis bien el motor, entrenar la atención de acción, desarrollar, sobre todo, vale, aceptable. Bueno, el de consecución, se supone que respetar las normas, pero lo que os tengo es que digáis claramente cómo sostiene un punto, que después lo decís. Y luego conseguir más puntos al final tal y cual. Bueno, medianamente aceptarlo, pero concretarlo un poco más. Y aquí ponéis los tiempos bien, los tiempos van con 2.00, etcétera, etcétera. Y bueno, por lo demás parece que está así bien, no estaría mal que aquí en los gráficos pusierais 1, 2, 3 y 4 para saber cuál es el orden, porque no sabemos. ¿Vale? Y bueno, hay muchas variantes y muchas cosas, pero venga, vamos a empezar a jugar. Y ah, y las referencias, darle una vuelta a las referencias, porque es que realmente no se pone nunca el nombre. Ah, bueno. Se ponen las iniciales, después de los apellidos y algunas cosas así. Y la letra está un poco chica, como hubieseis puesto una es suficiente. En el otro trabajo significa que tenéis que ponerla ahí comentada. Pues venga, vamos a empezar. Vale, buenas a todos, somos Antonio Martínez, Pablo y yo Guille. Y vamos a jugar al sol, ¿vale? Es un juego muy parecido al que hicimos con el profesor, que era la estrella, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, hemos buscado variantes, etcétera, y yo ya lo he conocido desde hace ya mucho tiempo. Vale, van a ser, en vez de 4 equipos, van a ser 7 equipos, de 3 personas, 3, 4 personas. Tienes que modificarlo porque nos faltan 20 y tal. Y vale, consiste en que a cada uno va a tener su número. Cuando llegamos a este número, tenéis que girar en el exterior de la pica, ¿vale? La de la exterior de la pica, dame una vuelta completa. Exterior. Con X. Con X. ¿Vale? Y según la variante que lo explicamos, tenéis que hacer tal cosa. Y el primero que coge la pelota de cada equipo, exactamente, el primero que coge la pelota es el que gana el punto. ¿Vale? Vale. Le voy a decir lo mismo que a la profesora de derecho, se los quiero. No intentéis ninguna trampa porque tengo la mejor pista de la UGR. Lo digo porque pienso la depresa y se me traspose que el calaje. ¿Vale? 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 Las normas son muy sencillas. Simplemente abrad la vuelta entera para obtener el punto, ¿vale? Si os faltáis alguna pica, os hacéis alguna trampa, hacéis contacto físico, os equivoquéis de número y sale otro que no debería haber salido. Bueno, los números los podéis elegir naturalmente, ¿vale? Dentro de vuestra fila os podéis colocar como queráis. Pero bueno, si os equivoquéis en alguna de esas cosas, se os resta un punto, del todo lo que tengáis, ¿vale? Esas son las generalizaciones que hay. Vale, y los objetivos motores serían mejorar la coordinación en el culo manual, acoger la pelota, mejorar la velocidad en carrera y mejorar la atención a la hora de reconocer los números y salir a correr. Los objetivos de consecución serían constar la vuelta completa siguiendo las normas y llegar a acoger la pelota antes que otro problema de equipo. Y el objetivo meta es conseguir siete puntos para ganar el juego, pero como aquí hicimos muy reducidos, vamos a hacerlo al final de la ronda, ¿vale? Y ahora aquí ya va a decir los equipos que le hemos hecho para ponerlo ahí. El equipo uno, Ángel Ruf, Ana, Manu y Rodri. Por Antonio, porfa. Alberto, Julián, Rafa y Sandra. Equipo Oda, porfa. Equipo Oda, porfa. Fernando, Fernando. Se va al final de la santo. Se va al final de la santo. Se va al final de la santo. Eeeeh. Eeeh. Perfecto. El equipo cuatro. Felipe Rubén, Antonio Martín. Eeeeh. Eeeeh. Equipo cinco. Judith, Alice, Rodri, Erdogi y Runez. Eeeeh. Equipo seis. Carlos, Iván y Mario Izquierdo. ¿Dónde tienen? Y el equipo siete. Aras y Fernan, Adrián Barrientos, Naira y Vivi Barrientos. No, es que ya nos cuento los dos, ¿no? ¡Espera, espera! ¡Comodín, comodín en el público! Ya sé que soy muy adentro, pero... ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 El primer juego, ¿desde dónde se ha grabado? El primer juego, recuérdame cuál ha sido. El de derivar el cono. Este trozo, nada más. No, no, pero... No, porque miro, 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 miro. ¡Gracias! ¿Sabes, Macías? Que cuando coge algo de las finales... Ya, no sé, no sé. No, 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 si no es la vuestra, digo ellos. ¡Gracias! 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 Cuidado con las cabezas. No, 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 si no es la vuestra, digo ellos. ¡Gracias, ven só! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ven só! ¡Gracias! ¡Qué salvo Space Coffee! ¡Vamosarla! ¡Por el sueño, pesco! ¡ Salva, por favor! ¡Vamos, vamos! ¿Ahén, vamos! ¡No voy a dirigir, eh? ¡No voy a dirigir aquí a la Twitter derecha. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esta tirada! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Tabanito uno y dos! ¡Gracias! ¡Vamos a volar! ¡Vamos! ¡Porque, por favor! ¡En dos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Mira, mira, eh! ¡Mira, mira! ¡Bien! 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 Con esta división ¡Gracias! ¡Gracias!